Bueno, Leo, trataron hoy, pero no se les dio. Hoy la suerte también les fue esquiva. Sí, se buscó, se buscó desde el primer tiempo. Nosotros buscábamos hacer un gol, era lo que queríamos. Tuvimos las ocasiones y como viene sucediendo normalmente, nos llegan y nos convierten. No es culpa nuestra, es mérito de ello. Nosotros ya los últimos éramos cinco delanteros, tratando de buscar lo que queríamos, que era el triunfo. Y bueno, se nos dio todo al revés. ¿Qué pasa por la cabeza ahora, Leo? La verdad, nada. Ahora no tengo nada en la cabeza. Tratar de salir adelante y bueno, de seguir esto, que esto es un trompezón. Hay que seguir, no queda otra. Yo vivo de esto, la mayoría de mis compañeros también, así que nada, hay que levantar la cabeza y seguir. ¿Había tenido un golpe tan duro como este? No, no, no. La primera vez que me pasa esto, la verdad me siento mal porque yo por el club ya sentía un cariño grande. Ya este es mi segundo año acá, ya mi tercer torneo sería. Y la verdad que ya le había agarrado cariño al club, todo. Y bueno, que pasen estas cosas, no era lo que uno pensaba al principio. ¿Se comprende al hincha que los puteó a pesar de que a ustedes no le han pasado bien en los últimos meses? Y esas son cosas de, como lo ven ellos, es normal. Nosotros lo aceptamos y bueno, nada, tenemos que seguir y levantar la cabeza. ¡Gracias!